Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 548. Hoy te traigo, mejor dicho, una herramienta que me parece bastante interesante, sencilla, sobre todo sencilla, y siguiendo un poco la filosofía de las aplicaciones Unix, en el sentido de que son simples, que tienen un único objetivo, etc. En este caso te voy a traer, o te traigo, Oxcare, O-X-K-E-R. Las notas del podcast dejarán un enlace para que lo puedas encontrar fácilmente. Bueno, Oxcare es una herramienta que lo que te permite es gestionar tus contenedores Docker, pero gestionarlos desde la terminal. Y es que, como bien sabes, yo, en mi caso particular, soy un ferviente amante de la terminal. Y para mí, prácticamente no tiene sentido Linux sin la terminal. Bueno, a ver, quizá he exagerado un poco, pero ya sabes que me gusta mucho trabajar con la terminal y estar siempre metido en ella. Y en este sentido, la herramienta que te traigo hoy para gestionar los contenedores Docker es una herramienta que trabaja, que funciona directamente sobre la terminal. Aunque tiene una interfaz gráfica, una interfaz gráfica del tipo TUI, es decir, Terminal Unit Interface, pero es bastante cómoda y práctica para utilizarla. Así que vamos directos al turrón. Te voy a hablar sobre Oxcare y las posibilidades que tienes con ella. Pero antes de nada, vamos a hacer un pequeño paseo por el pasado. Y es que, como bien sabes, herramientas para gestionar tus contenedores Docker hay una miriada, yo te diría. Hay gran cantidad. Pero por decirte un par, así que te suenen, quiero decir, interfaz gráfica para manejar esos contenedores Docker, desde una interfaz gráfica que sea web, tienes básicamente dos, uno que se llama Portainer y otro que se llama Judge. Con cualquiera de estos dos puedes gestionar tus contenedores Docker de manera más o menos similar. Hay más, hay más herramientas, pero con estos ya lo podrías hacer. Luego hay otra cuestión que yo últimamente le doy mucha importancia. Bueno, últimamente me refiero a los últimos tres o cuatro años le doy mucha importancia, que es a la gestión de los logs, a la posibilidad de ver qué es lo que está sucediendo en tu contenedor, de poder listar cada uno de los logs de tu contenedor y saber exactamente si se ha producido un error, si todo está funcionando correctamente o si por las circunstancias que sean, pues ha dejado de funcionar o está funcionando o no se está comportando como esperas. En este sentido, yo básicamente hago uso de dos servicios. Uno que se llama DotSell y otro que se llama OpenObserve. DotSell es básicamente un agregador de logs, lo que te permite es ver todos los logs de todos tus contenedores docker en un único sitio, mientras que OpenObserve es una herramienta bastante más generalista en el sentido que se trata de, pues, un Elastic, un LK, un Elastic Search, pero en este caso, OpenSource. En este caso, es una herramienta que te va a permitir hacer muchas más cosas. Yo, de hecho, lo tengo para monitorizar prácticamente cualquier cosa de las cosas que hago. Me refiero que lo tengo para monitorizar cada vez que mando un correo electrónico, cada vez que mando o publico algo en Twitter o en Marston, todo este tipo de cosas las tengo concentradas en OpenObserve. Pero además de esto, también tengo a través de Vector redirigidos todos los logs directamente a OpenObserve y allí los puedo ver con mucha facilidad. Y, claro, llegados a este punto, probablemente te estés preguntando, bueno, si tienes tanto Portainer como Jatch o Dozzle y OpenObserve para gestionar o para gestionar tus contenedores de forma gráfica y para gestionar los logs también de forma gráfica, ¿por qué recurres a una herramienta como Oscar, que es un TUI? ¿Y por qué no utilizas otros servicios como pueden ser... Ahora no me va a salir el nombre, pero lo tengo aquí en la punta de la lengua. Lazy Docker. Lazy Docker es otro servicio similar a este. ¿Por qué me he decantado por Oscar en vez de por Lazy Docker o por cualquiera de los que te estoy comentando? Bueno, aquí hay varias razones. La primera es que a mí el uso de Portainer realmente no me aporta nada. Y valga la redundancia. Quiero decir, valga el juego de palabras. Portainer, sí. A ver, es muy cómodo trabajar desde una entafas gráfica, pero es que estoy tan acostumbrado al uso de terminal de meterme directamente allí y ver exactamente lo que está sucediendo que no me termina de gustar. ¿Qué quieres que te diga? Esto ya son manías. Cada uno tenemos nuestras manías, cada uno tenemos nuestra nariz y tenemos que lidiar con ella. Eso por un lado. Quiero decir que desde el principio me he acostumbrado al uso de la terminal y entonces recurrir a Portainer no me da o no me ofrece todo lo que yo esperaba. Y en cuanto al tema de los logs, me sucede tres cuartos de lo mismo en tanto en cuanto estoy tan acostumbrado a ir leyendo los logs utilizando herramientas como pueden ser Lazy o cualquier otro tipo de herramientas que, bueno, pues me falta y algo. Sí que es cierto que herramientas como Dozzle son muy cómodas porque te permiten realizar búsquedas. Bueno, y por supuesto OpenObserve, que al final es un LK con lo cual vas a poder hacer búsquedas directamente allí y te va a aportar mucha más información que simplemente estar viendo cómo pasan las líneas de logs. Bueno, dicho esto, ¿y entonces por qué te has decantado por Oscar? ¿O por qué estás utilizando últimamente Oscar? Bueno, pues estoy utilizando Oscar por aquello de que estoy en la terminal en un solo vistazo veo qué es lo que está sucediendo cuando acabo de levantar un contenedor, bueno, mejor dicho cuando acabo de poner en marcha un Docker Compose con varios servicios puedo estar viendo exactamente qué es lo que está sucediendo de una manera bastante gráfica y además la estoy viendo como, te digo, no estoy utilizando Portainer pues lo veo allí directamente, estoy allí viendo qué es lo que está sucediendo. Luego, por otro lado, es muy rápido y muy cómodo no tengo que pelearme con menús, con desplazamientos de ratón y todo este tipo de cosas que a mí no me terminan de gustar y luego la otra es que puedo parar, pausar, reanudar cualquier contenedor directamente desde allí y sobre todo que estoy viendo el consumo tanto de CPU como de memoria directos sin tener que calentarme mucho en la cabeza y por supuesto el tema de los logs aquí del tema de los logs sí que tengo esa espinita clavada en el corazón en el sentido de que, bueno, pues no estaría nada mal poder, como te digo yo, hacer búsquedas directamente pero bueno, por ahora con lo que tengo aquí me es más que suficiente, me da muchísima información y luego hay otra cosa que me parece súper interesante aparte de poder moverme con mucha facilidad simplemente utilizando los cursores o utilizando el tabulador y algunos cursores, también está muy interesante porque puedo ordenar de forma rápida y sencilla pues aquellos contenedores que están consumiendo más CPU o aquellos contenedores que están consumiendo más memoria y esto me puede dar una idea de si hay algún mal funcionamiento entre todos los contenedores que tengo en marcha o si pasa cualquier cosa y de la misma manera puedo saber aquellos contenedores que están parados y aquellos que están en marcha y claro, tú me vas a decir sí, pero todo esto lo puedes hacer con portainer sí, también lo puedo hacer con portainer pero, en fin y luego hay otra característica que me gusta muchísimo y es la posibilidad de entrar a cualquier contenedor simplemente con pulsar la letra E es decir, actualmente cuando entras en OSCARE es que me cuesta decir el nombre cuando entras en OSCARE lo que vas a ver son 5 paneles básicamente un panel donde tienes el listado de todos los contenedores con el estado de cada uno de los contenedores el consumo de CPU la memoria el identificador de cada uno de los contenedores el nombre y la imagen de la que parten y en la parte derecha de este listado tienes las acciones que puedes realizar sobre cada uno de los contenedores ponerlo en marcha pararlo reanudarlo pausarlo todo esto lo tienes en el panel justo inferior lo que vas a ver son los logs el contenedor que tienes seleccionado en ese momento y por último en la parte inferior del todo vas a tener dos paneles uno que te muestra una pequeña gráfica de puntitos donde te indica el consumo de CPU y a la derecha el consumo de memoria de esta manera de un solo vistazo tienes una idea clara de qué es lo que está haciendo ese contenedor y por supuesto con solamente apretar la tecla E entras directamente en el contenedor y allí puedes estar revisando esto de entrar directamente en el contenedor es algo que hago con mucha frecuencia no en los contenedores de tercero pero sí en los contenedores propios porque en un momento determinado puedes llegar a pensar que algo debería de estar funcionando y a lo mejor no está funcionando o por ejemplo un directorio que no puedes escribir en él y no sabes exactamente por él por qué razón y la cuestión es tan sencilla como que entres en el contenedor y veas los permisos asignados de esa manera lo tienes todo claro igual si se han generado ficheros etcétera todo esto lo hago normalmente como te digo con mis contenedores con los contenedores que creo y como últimamente me ha dado a hacer determinados servicios pues cada vez tengo más necesidad perentoria de entrar dentro de ese contenedor y ver exactamente qué es lo que está sucediendo es esa curiosidad innata de cómo funcionan las cosas por qué este servicio está funcionando bueno pues esto es lo que me sucede a mí y en este sentido como te digo últimamente que estoy levantando varios servicios en RAST varios servicios que son una interfaz web que dentro hace otro tipo de cosas que normalmente tienen una base de datos asociada pues lo que quiero ver es si se ha generado la base de datos porque normalmente o por lo menos estas últimas son con ese culite sí en fin todo este tipo de cosas que siempre me llaman la atención y básicamente esta es la herramienta como veis es una herramienta súper sencilla y súper simple que única y exclusivamente hace lo que te he dicho o lo que pone en el título de este episodio del podcast que es gestionar contenedores Docker nada más una herramienta sencilla simple pero potente y claro también te estarás preguntando bueno pero esto está bien pero por qué tanta afición por esta herramienta bueno pues también te lo tengo que decir es un secreto es una herramienta que está implementada en RAST y como todas las herramientas que están implementadas en RAST pues no puedo evitarlo es algo que me puede es algo que me consume y nada más una nueva herramienta que puedes disfrutar Oxcare así que nada te la dejo ahí espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que le saques partido a esta herramienta Oxcare recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales puedes participar en la red de podcast de sospechosos habituales entrando en telegram en t.me m barra wintablet.info ahí puedes encontrar a todos los sospechosos habituales y nada más espero que como te digo que te haya gustado el episodio del podcast y recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con los contenedores y Oscar mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego ¡Suscríbete al canal!